Presenta CNDH informe sobre situación de mujeres ante corte internacional, condena ONU asesinato de periodista en Quintana Roo, México, instala CIDH grupo de expertos para investigación en Nicaragua. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. María Arendira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó ante integrantes de la CEDAW el informe alternativo que ese organismo preparó para exponerlo ante el Comité Reunido en Ginebra. El documento fue presentado ante la Comisión de Expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. En el marco de la revisión al noveno informe del gobierno mexicano ante esa instancia internacional, Cruz Villegas Fuentes abordó temas como los derechos de niñas y adolescentes, feminicidio, falta de acceso de las mujeres a la justicia y atención a mujeres víctimas de abuso sexual. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista José Guadalupe Chan, registrado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El periodista trabajaba para el semanario Playa News y contaba con una amplia trayectoria como reportero durante la cual trabajó con diversos medios locales. La ONU DH obtuvo información de que José Guadalupe Chan había recibido amenazas en su contra durante las últimas semanas y que lo habría comunicado a las autoridades sin que se hubiera adoptado medidas de protección. Con el asesinato del señor Chan se suman al menos siete periodistas asesinados en 2018, mientras que otro más continúa desaparecido, convirtiendo este año en uno de los más trágicos para la historia del periodismo en México. Tipificar los crímenes de odio, garantizar el servicio de salud especializado para mujeres transexuales, así como impulsar la educación sexual desde la infancia y la sensibilización entre los servidores públicos para respetar a los integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual fueron algunas conclusiones del diálogo LGBTTTI, en el que se subrayó que el objetivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es respetar y hacer que se respete a dicho colectivo. Durante el conversatorio dentro del programa cultural Humanizarte, el jefe del Departamento contra la Discriminación, Mario Ernesto Montes, recordó que apenas el pasado 18 de junio del año en curso, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la transexualidad del catálogo de enfermedades mentales, sin embargo, continúan los crímenes de odio sobre todo contra ese grupo, y enfatizó que la agenda del movimiento se ha centrado en la identidad sexual, el matrimonio igualitario y la adopción, pero sin embargo hay otros temas esenciales que faltan para lograr su inclusión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, con el objetivo de colectivar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país desde el 18 de abril, en el marco de las protestas sociales. El grupo, cuyos integrantes llegaron a Nicaragua por acuerdo entre el gobierno de Daniel Ortega y la Comisión, tiene la atribución de analizar las líneas de investigación y hacer recomendaciones sobre los niveles de responsabilidad jurídica. También se cuentan entre sus funciones estudiar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación y si se están empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los posibles ilícitos y sus responsables, y de ser el caso, recomendar las acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.